Hola, mi nombre es Alicia Aguilar, docente de la escuela primaria José María Morelos en la comunidad de San Nicolás de Quisquiapan, Querétaro. Quiero compartir en esta ocasión un poquito sobre la experiencia que he tenido para vivir esta contingencia. Creo que el principal reto para los docentes y para mí en particular ha sido desaprender todas esas formas de enseñanza que teníamos y reaprender y reorientar los contenidos hacia una nueva forma de aprendizaje. Me parece fundamental que el seleccionar aquellos contenidos que nos ayuden a enfrentar estas nuevas emociones que estamos viviendo ha sido la base para poder realizar el trabajo. Me parece que la educación artística y los contenidos que incrementan la riqueza psicológica, cultural y social de los alumnos son fundamentales para poder expresarse y manifestarse también en estos tiempos. La comunidad en la que estoy aparentemente carece de muchas herramientas tecnológicas, sin embargo, el capital social que tienen acumulado como sociedad, como comunidad, como conjunto nos ayuda a poder comunicarnos con ellos de una manera fácil. Es un lugar en donde se pueden comunicar fácilmente entre las familias, en donde todos nos conocemos, en donde podemos crear canales distintos a la tecnología que es ahorita lo que se está pidiendo y que sin embargo volvemos a la esencia, ¿no? La comunicación, el lenguaje oral, el poder comunicarnos y sobre todo transmitir esa empatía y ese apoyo para poder transitar hacia ese siguiente paso.